En el distante año de 1972, germinó una semilla de fe y devoción en San Pedro Sula cuando los misioneros claretianos llegaron con la aspiración de edificar un templo que unificara los lazos de la fe en la comunidad. Tras explorar el sur y Atlántida, encontraron su hogar espiritual en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Bajo la sombra de un almendro, en un rincón sin templo, el padre Cruz Ripa ofició la primera eucaristía en lo que hoy es la residencia de la hermana Marina Altamirano. Sin un recinto sagrado propio, la comunidad ansiaba la construcción de un santuario. La perseverancia del padre Ripa condujo a la búsqueda de un terreno, y con mucha esperanza, la familia Galdámez donó generosamente el lugar para el futuro templo. Con un esfuerzo comunitario resonando en cada pilar, se levantó el templo, bautizado solemnemente como Cristo de Esquipulas. Este nombre fue elegido fervorosamente por la comunidad, guiada por el padre Ripa, quien permitió a los fieles optar entre tres nombres de santos. Cristo de Esquipulas surgió como elección unánime, marcando el inicio de una conexión divina. Una familia facilitó la donación de la imagen al padre Ripa. Desde Guatemala, en la frontera, la pregunta de un guardia sobre el contenido del envío desató un misterio. El guardia preguntó qué llevaba, y él respondió, un muerto, ocultando la verdad tras un velo de intrigante simbolismo. Al inspeccionar, el guardia descubrió la imagen de Jesucristo negro. Con una sonrisa, el padre afirmó, ve, no miento. Llevo a aquel que hoy resucitó y vive entre todos nosotros. La imagen sagrada cruzó la frontera, llevando consigo la esencia de la resurrección y la divinidad en nuestra comunidad. La bendición de los misioneros claretianos marcó el nacimiento de una conexión sagrada, convirtiendo a Cristo de Esquipulas en el corazón mismo de nuestro templo. Esta historia es un eco duradero de cómo la fe, la determinación y la generosidad tejieron un sueño transformador en una realidad. Nos acercamos a los 50 años de aniversario desde que nos instituimos como comunidad cristiana de Cristo de Esquipulas en San Pedro Sula, gracias a la guía de los claretianos de aquel entonces, el padre Cruz Ripa y el padre Luciano, que en paz descansen. Ellos fueron nuestros primeros guías espirituales. En este especial ambiente previo a los 50 años de aniversario de nuestra comunidad de Cristo de Esquipulas, se respira un fervor único mientras nos preparamos para conmemorar estas cinco décadas de veneración al Cristo de Esquipulas. Este momento representa una profunda reflexión y gratitud, una celebración que marca medio siglo de fe arraigada en el corazón de nuestra comunidad. La iglesia resplandece con decoraciones especiales para esta ocasión tan significativa. En el altar, la figura tallada del Cristo de Esquipulas irradia una luz divina, recordándonos la constante presencia de la divinidad en nuestras vidas. La celebración tiene lugar cada 15 de enero con una misa especial de agradecimiento, presidida en esta ocasión por el arzobispo Miguel Lenija. Los fieles se congregan, rememorando los años de bendiciones y milagros experimentados gracias a la intercesión del Cristo de Esquipulas. Durante la homilía, Monseñor expresa su gratitud hacia todos los miembros de la comunidad que, a lo largo de los años, han contribuido a mantener viva la llama de la fe. Se menciona de manera especial a aquellos miembros presentes que han dedicado su tiempo, esfuerzo y amor para hacer posible esta celebración tan significativa. La comunidad se une en oración, agradeciendo a todos aquellos que han sido instrumentos de la divinidad en nuestra comunidad. La celebración de los 50 años de aniversario de nuestra comunidad Cristo de Esquipulas va más allá de ser un simple evento, es un testimonio palpable de la fortaleza de nuestra comunidad, la perseverancia de la fe y la abundancia de milagros que han marcado la historia de Esquipulas. La figura tallada en madera sigue siendo el epicentro de nuestra devoción, recordándonos que, a pesar del paso de los años, la presencia del Cristo de Esquipulas sigue siendo un faro de esperanza y consuelo para todos aquellos que buscan su amor eterno. ¡Muy bien, un saludo! de paz y bien para todos en esta fiesta patronal de esta comunidad a nuestro señor de Esquipulas hemos tenido una salvación muy hermosa mucha gente mucha fe, mucho amor se ve una comunidad muy organizada muy buena, muy unida como dijimos al principio de la misa hoy nos unimos con esta multitud de gente que va para Esquipulas y también durante la novena miles y miles de peregrinos que visitan a Jesús, a Cristo de Esquipulas tenemos la bendición de Cristo en esta noche para Honduras para todo el mundo, para Medio Oriente también Ucrania Rusia, para que el Príncipe de la Paz nos dé una paz verdadera y también una oración especial para Honduras necesitamos mucha oración que el Señor también toque el corazón de los que están gobernando este país para trabajar incansablemente por la paz y la justicia y también erradicar el hambre que hay en este país paz y bien a todos hermanos y hermanas disfrutando esta linda fiesta a nuestro Cristo de Esquipulas que lindo es podernos reunir como comunidad celebrar la Sagrada Eucaristía hemos visto una gran cantidad de personas participando todo esto aviva la fe de una iglesia que quiere y necesita ser cada día más viva a cada uno de ustedes gracias por estar con nosotros un abrazo para todos muchas felicidades hermanos de la comunidad de Cristo de Esquipulas es un honor para mí poder estar aquí dándoles estas palabras de alegría de agradecimiento al Señor primeramente porque es Él que nos ha ayudado a cumplir estos 50 años el camino todavía empieza la misión todavía continúa porque el amor de Dios es grande y la evangelización debe de continuar en todo momento así que como familia vamos a unirnos todos y a seguir trabajando por 50 y muchos años más en el nombre del Señor Dios les bendiga a la comunidad de Cristo de Esquipulas y a seguir trabajando con mucha alegría y gozo en el nombre del Señor y jóvenes siempre navegando en la vida con sus bendiciones una felicitación para la comunidad de Cristo de Esquipulas en este 50 aniversario bendiciones para todos y cada uno de los miembros actuales para los miembros que han estado durante toda la historia para los sacerdotes que han estado pasando durante esta comunidad y bendiciones y ánimo sigan adelante buenas noches quería felicitar a toda la comunidad de Cristo de Esquipulas por este 15 de enero en donde hemos celebrado un año más de nuestro patrono este año estamos celebrando los 50 años de existencia para mí es un gran orgullo pertenecer a esta comunidad luego de tantos años desde mi infancia hasta la edad que tengo ahorita ha sido una bendición para mi vida y me siento súper orgulloso de formar parte de esta comunidad y los invito a ustedes para que nos acompañen los domingos a las 7 y media de la mañana a nuestra Eucaristía muchas gracias y no olviden siempre estar pidiendo a nuestro Dios la bendición que siempre ha derramado en esta comunidad Cristo de Esquipulas muchas gracias hermanos estamos plenamente agradecidos porque somos parte de esta comunidad de Cristo de Esquipulas tengo 26 años de pertenecer a esta comunidad orgullosamente ahora sirviendo como coordinadora del grupo juvenil Génesis es una alegría y es un honor para nosotros estar celebrando aquí a nuestro Cristo de Esquipulas agradecemos a todas las personas y a todos los jóvenes que son parte de esta comunidad para que siga creciendo y se siga llenando de muchos servidores para honra y gloria de Dios muchas gracias por celebrar estos 50 años con nosotros bendiciones hermanos pues me siento muy bendecida y muy contenta de estar celebrando estos 50 años de la comunidad Cristo de Esquipulas como miembro de esta comunidad desde que era adolescente me siento muy feliz de poder compartir y poder llegar a este 50 aniversario que sigan muchos años más que siga creciendo la comunidad y aquellos que todavía no pertenecen a ella los invito para que formen parte de esta gran familia gracias muy feliz este día tan especial para esta comunidad la cual amamos profundamente pues aquí nosotros servimos de hace más de 30 años y es el gran día y es el gran día de nuestra comunidad el día de nuestro Señor Cristo de Esquipulas como pudimos observar la presencia del Señor y de nuestro párroco fue algo motivador en la Santa Ecaristía bendecimos al Señor por la vida de cada uno de nosotros pues con él todo es posible gracias al Señor después de tener esta Santa Ecaristía hemos revivido recuerdos de hace 40 años de los cuales hemos sido testigos del amor de esta comunidad a nuestro Señor Cristo de Esquipulas Muy buenas noches a todos yo estoy muy contenta en esta celebración de nuestros 50 años de evangelización nuestra comunidad Cristo de Esquipulas le doy gracias a Dios y lo bendigo porque me ha permitido formar parte del equipo de servidores y que en los años que yo he estado en esta comunidad han sido de completa satisfacción me he formado me he tenido este tiempo tan feliz con mis hermanos de comunidad los felicito a todos los que formamos parte de la comunidad Cristo de Esquipulas de Buenos Aires y el Roble que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga dando mucha fortaleza y sobre todo nos fortalezca en el servicio porque esta es una comunidad viva esta es una comunidad que está al servicio de todos está Cristo de Esquipulas siempre derramando su gracia entre nosotros bendiciéndonos llevándonos de la mano y formando siempre servidores al servicio de nuestra comunidad y que viva Cristo de Esquipulas en sus 50 años de evangelización que nos siguen y todo gloria y todo